Noticias insólitas del mundo, el anticonceptivo ya no es cosa de mujeres, el anticonceptivo masculino que sustituirá a los preservativos ya está a la vuelta de la esquina. Un compuesto denominado JQ1, originalmente desarrollado como una terapia contra el cáncer, ha demostrado causar infertilidad reversible en ratones, en principio sin efectos secundarios, según anuncian investigadores estadounidenses en el último número de la revista Cell. Este compuesto ya está listo para ser probado en seres humanos. El mecanismo de acción de JQ1 es muy simple, penetra en los vasos sanguíneos e impide que los espermatozoides maduren, bajando así la calidad del mismo y la cantidad. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo.